Hola, hola, hola Y hola que tal, mi nombre es Levi Centeno y bienvenidos a un nuevo video Amigos, el día de hoy, antes de que comience este video Los invito a que vayan por una botanita, por un cafecito o algo a su cocina Porque el día de hoy vamos a echar un poquito al chistro Yo ya tengo botana y es esta que está aquí arriba Esta de aquí Me faltó el chocolate, nada más que no tenía el chocolate y pues ya no Bueno, ya que fueron por su botanita, ahora sí, comenzamos con este video Pero pues de qué vamos a hablar, ok, ok, a ver, cuéntame Como sabemos, febrero es el mes del amor y de la amistad No es cierto, es el mes de las reinscripciones Y aprovechando pues este tema del amor Me mató la bolvita Como estamos en estas fechas, se me ocurrió hablar de tres historias de amor que me han pasado Una es bonita, creo Pero las otras dos no tanto Solo decidí escoger tres historias de amor pues porque iban a ser muchas y les contaba todas La verdad es que son las únicas tres Comencemos con la primera historia Creo que de hecho cada historia se basa en una etapa de mi vida En la primaria, la secundaria y el bachillerato En la primaria Yo no recuerdo en qué año de primaria iba Hubo una chava que era de sexto Yo tenía varios amigos y amigas del último grado Que era pues de sexto grado Pues esa chava se juntaba con ellos Y cuando yo una vez me junté con los chavos y chavas que le hablaba Pues me la presentaron Entonces ahí fue donde nos conocimos Le hablábamos más a ella, platicábamos y así Yo le gusté a ella, o sea, ella quería conmigo Pero pues yo la verdad no Había momentos en los que afuera de la escuela se ponía feria y así Pues nos subíamos a los juegos Un día nos subimos al dragón Al dragón, así, el que hace así Estaba yo en medio La chava estaba aquí al lado Y una amiga estaba acá al lado Entonces pues esta ya iba bien fuerte así Pues todos gritando Porque en ese entonces se sentía bien chido En una de esas cuando íbamos hasta arriba La chava gritó La que quería conmigo gritó Te amo Levi Y yo se me quedé así ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Que yo también? No, pero no me gusta ¿Qué hago? ¿Qué hago? Literal solo me empecé a reír Y la volteé a ver así como que Gracias O sea, la verdad Entonces pasó el tiempo Y pues seguimos platicando Y pues yo le seguía gustando a ella Creo que como que ella vio que no le hacía caso yo Empezó a juntar más con otro amigo mío Igual siguió pasando el tiempo Ellos se empezaron a conocer más Y entonces a ella ya le gustaba mi amigo Y fue ahí donde a mí me empezó a gustar ella Porque desperdicé su oportunidad Y al parecer ellos anduvieron por un corto tiempo Y pues yo nada más los veía así como que ¿Por qué? ¿Por qué le dije que no? ¿Por qué no le dije nada? Hasta luego dijo que me amaba en el dragón Ahí en la puta Fue lo más romántico que han hecho por mí Lo desaparecí Ya después Pues ella ya no quería con ninguno de nosotros dos Ahora quería con un chavo de su mismo salón Y al parecer pues ellos sí fueron novios Y sí duraron como un largo tiempo Porque sí los vi mucho tiempo, güey Mucho tiempo juntos Y yo sufrí yo viéndolos Pero entonces yo le seguía tirando así como que la onda O sea así como que le tiraba así como que la onda De oye ya me gustas ¿no? Ya también quédeme Otra vez Y yo creo que pues su novio Su novio se enteró Pues se enojó ¿no? Y le dijo a ella Oye ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? ¿Ese güerito feo que te despreció? ¿Y que ahora te quiere? ¿O por qué? O sea ¿Qué trae? Ya como ella ya iba en sexto Pues creo que ya era En fin de año Y ella decidió mandarme una carta La cual Ay no me acuerdo bien que decía Pero o sea decía algo de que Si amas algo déjalo ir Y si regresas será tuyo O algo así decía La verdad no me acuerdo O sea pero sí recuerdo bien Como que esa frase que decía Que si amas algo déjalo ir Y si regresas es tuyo Y que no sé qué Dándose referencia de que a ella ya se iba a ir De la prepa De la prepa De la primaria Pues como yo la amaba Pues que ya la dejara ahí Porque ya se iba a ir Pues ya nunca jamás en la vida La iba a volver a ver Y efectivamente jamás en la vida La he vuelto a ver ¿Qué será de ella? De hecho Ella me triplicaba Como la estatura Era como de este tamaño A ver si encuentro una foto De ella y yo Donde pues una vez Mi mamá creo la invitó A un cumpleaños mío Y ella vino Y nos tomamos una foto así Yo con mi pastelito De Bob Espong A ver si lo encuentro Se los voy a poner por acá Para que vean La estatura que tenía Esa es mi primera historia De amor en la primaria En la cual Una chava bonita Altota Quería conmigo Pero yo no Y al final Ella ya no quería conmigo Y después yo sí quise con ella Pero al final Ya estaba con mi amigo Y después se fue con otro Y después me dijo Que si la amaba Que la dejara ir Por qué Por qué Por eso las amo Para mientras Ustedes nunca me van a abandonar Esta es mi primera historia De amor Creo que es la más bonita Se los juro A nosotras son muy sad Así que comencemos Con la segunda historia Esta historia de amor Surgió en la secundaria O sea resulta Ella era una chava Entonces pues nos quedamos viendo Así como que Hola, hola guapa Hola guapo Así como que Ustedes mentirán Esas miradas de Oye me gustas O sea estás guapa No hay que salir Háblame Háblame por favor Ella conocía a una chava Que iba en mi salón Que era mi amiga Ella le preguntó por mí Ya mi amiga Me puso en contacto con ella Pues ya yo Ya estuvimos platicando Varios días Pero antes Ella había tenido un novio No me acuerdo Si ya tenía mucho Que habían terminado O apenas habían terminado La verdad no me acuerdo Primero estuvimos hablando Mucho así por Facebook Por Messenger Nos decíamos acá Que hola Que te gusta Que te gusta hacer Y todo ese tipo de cosas ¿No? Cuando pues comienzas A conocer a alguien Y ya quedábamos de vernos En el receso Al otro día Si pues para platicar más Ya en persona Y así El chiste es de que Seguimos platicando por Facebook Se armó la La de las declaraciones Creo que ella Fue la que me dijo Que pues yo le gustaba Pues la verdad A mi también me gustaba O sea no mucho Así que Me gustas Hermosa O sea no tampoco Pero o sea Si me atraía algo Ella me dijo Que yo le gustaba Y entonces yo le dije Oh en serio A mi también me gustas De esos momentos Que son como No creíbles Y ya Yo le dije No Así estuvimos Estábamos platicando Y que Ay si me gustas Así que Ay tú también me gustas Ay si que no sé Que corazoncito 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 Entonces yo le dije Oye tengo algo Que decirte ¿No? O sea Ya se imaginaba Que iba a ser la declaración Yo le dije Hay que vernos En tal lugar Y ya no A tal hora Me dijo Ah si si Que no sé qué O sea pero fue ese mismo día O sea en el momento Que nos dijimos Oye tú me gustas Yo me gustas Tú me gustas Y ella En el momento Que nos dijimos Que no le gustábamos Luego luego Nos subimos a ver En persona Era un día así Medio nublado Ay bien chido De hecho era un 14 de enero Platicamos Fuimos acá al Zócalo Platicamos un ratito Y pues yo ya me tenía que ir Dije Ya Ya le voy a decir Porque ya me tengo que ir Y ya que le digo Oye Ah no Ella me preguntó Oye ¿Qué me tenías que decir? No ya que Que agarre Y que le digo Vas a ir Lo que tenía que ir Y ya me puse nervioso Nervioso Como si estuviera ella otra vez Lo que te tenía que decir Era que Que la verdad es que Que me gustas Y quería saber Si quisieras Ser mi novia Entonces ya le dios Que voy yo Entonces pues ya Me dijo que sí Y en ese momento Empezó a A medio chispear Dijimos No pues ya vamos Porque ya va a empezar A llover Y nos vamos a mojar Pues ya nos despedimos Y ya nos dimos Acá un besito Acá Así Con un poquito De brisita De la lluvia Fue un momento Tan romántico Ese también Entonces duramos Así alrededor De Tres semanas Exactamente Tres semanas Porque luego Después de la escuela En el recreo Me dijo Oye hay que vernos En la salida Tengo algo que decirte Dije Que me querrás decir No Entonces ya llegó La hora de la salida Que me dice Oye Creo que ya no podemos Seguir Creo que ya no vamos A poder seguir Con nuestra relación Yo le dije Que por qué O sea Por qué No O sea Explícame Por qué O sea Es que mi mamá Pues no me deja Tener novio Y así Y así Yo dije Ah bueno Pues está bien Y pues así quedó Oye que pues Estamos así Como que tan clavado Yo que Me terminó No o sea No tampoco Pero al otro día En la escuela Adivinen Que en la hora Del receso La encontré Paseándose Con su ex De un lado Para otro Y me quedé Así como de Con quesito Ahí está tu mamá La que no te deja Tener novio Ya te guache Me sentí frustrado De que me haya dicho Pues una mentira Para terminar la relación Pero pues ya Como no estaba tan clavado Pues no O sea no Es como que tanto drama Me abandonó Por su ex No Esa fue la triste historia Se podría decir Que me abandonaron Por su ex Y esa fue la historia La segunda historia Díganme en los comentarios Que les parece Esa historia Si es muy sad Si es algo normal Ya en la actualidad O O Que es lo que les pasa Por su cabeza En estos momentos Con esa historia Ya pasemos Con la tercera historia Y esta historia Fue en la preparatoria O sea Hace cuatro años Iba en primero O sea Por eso hace cuatro años Bueno Eran los inicios De aquella época En la cual yo iba En primer semestre De la preparatoria Había una chava De otro salón E igual que la anterior Hacíamos así como que Mucho cruce de miradas Y era así como que Mis chivias Mis chivias Mis amigas se dieron cuenta De que pues así como que Nos veíamos Mucho acá de Acá de No me acuerdo Si ellas Le empezaron a hablar A ella O ella le empezó A hablar a ellas Entre mis amigas Y ella Pues ya se empezaron A juntar Y como yo me juntaba Con ellas Pues llegó el momento En el que nos presentaron Y ya Hola yo soy Levi Hola yo soy Tal Con ellas si platiqué Así como por mucho tiempo O sea me refiero Así como muchos días Yo dije Pues me le he declarado Una vez o no Y dije Si 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 A ver pues ya Entonces Un día antes Yo preparé acá Un cartelote Así super gigante Donde decía ¿Quieres ser mi novia? Hasta la letra Me salió bonita Se los juro No sé como le hice Pero la letra Me salió bonita Entonces pues ya Lo que planeé yo Fue Como en la prepa Que yo iba Había un edificio De tres pisos Les digo a mis amigas Que extiendan el cartel Así en la parte de abajo Ellas lo agarren así Viendo hacia arriba O sea que Las letras quedaran hacia arriba Y a ella yo la llevo Al tercer piso Y que lo vea De arriba hacia abajo Y pues ya Ya llegó la hora Del receso Yo le dije a mis amigas Tomen 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 Agárrenlo Y ya mientras ella Y yo subíamos Las escaleras acá Lentamente Ahí ya se empezaron A extender el cartel Así abajo Y entonces ya Ella y yo Llegamos a la parte De arriba Y yo le dije ¿Te puedes asomar Por favor? Ella ya se asomó Acá por Por el balconcito Y entonces ella Se hizo para atrás Y se quedó así como de What the fuck Ya me dijo que sí Pues nos besamos Pues ya pasó Como tres días Y pues así Todos los recreos Nos juntábamos Platicábamos Y ya después Como a la semana Ella inventaba Como que muchos pretextos Para Pues para ya no estar No sé si ya No sé si decirlo así Para ya no estar Conmigo en el recreo Quería comer con sus amigos Que tenía tarea de tal Y que tenía que terminar Y que no sé qué Dije ah bueno pues Pues sí no O sea También hay que darnos acá Pues el espacio Entre los dos Pues ya no Y pues yo le decía Ah no pues sí Ah no pues sí Ah no pues sí Pero ya pasaron Demasiados días En los cuales Ella me como que Me evitaba Pues yo dije Ah no pues ya no Cuando yo le iba a decir algo Nos cruzamos así Y ella no me volteó a ver Yo me quedé así como de Ah sí Este hola Te iba a decir algo Y se fue Y yo me quedé así como de O sea aquí estoy Aquí estoy Aquí Yo dije no pues ya no me va a hablar O qué Pues igual como nada más duramos una semana Bueno de hecho ni una semana Porque solamente fueron como Tres o cuatro días Los que estuvimos platicando Ya como novios Porque ya los otros días de la semana Pues ya no me habló Y ella me evitaba ¿Saben? No sé si se escondía o no sé Pero yo ya no la encontraba Dije ¿Para qué la voy a andar buscando? Nada más para terminarla Mejor que así se quede Pues ya pasó Supuestamente ya no éramos nada Pero en realidad Nunca terminamos Hasta la fecha No habíamos terminado Así que amigos Tengo novia desde hace cuatro años No de verdad Jamás terminamos Solamente fue así como que Ah nos dejamos hablar Y ya bye ¿No? Sí fue esa triste historia En la cual pues ya Solo nos dejamos hablar Y pues así fue como Terminamos en realidad Así que amigos Tengo novia desde hace cuatro años Y supongo que la voy a seguir teniendo Para toda la vida Literal Porque jamás vamos a terminar Y bueno amigos Esta fue la tercera historia de amor Que me ha sucedido en la vida Siento que estas tres historias Son como que Las más chidas que me han pasado O no las más chidas en ese momento Pero o sea Pues ya tiempo después De recordarlas como ahorita Pues ya es chido ¿No? O sea es así como que Ah no manches me hicieron eso ¡Ja ja ja! Que risa ¡Ja ja ja ja! Y bueno espero que les haya gustado Esta historia de amor Amor Si fue así no olvides de regalarme Un like en la parte de allá abajo Si tú tienes una historia de amor Acá dramática Fea O una historia acá Muy hermosa de amor Puedes contármela En los comentarios Pues para yo leerla Y entretenerme un poquito acá Con sus historias de amor Como ustedes se entretenieron Con las tres Que yo les conté Si no estás suscrito A este video canal No olvides suscribirte En la parte de allá abajo En un botoncito rojo Que dice suscribirse Así que tú y yo Nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!